En medio de la conmemoración del Día de la Tierra, las corporaciones autónomas Corantioquia, Cornare y también la Universidad EIA realizan sembratones y otros eventos de educación ambiental en diferentes municipios del departamento. Corantioquia y la Universidad EIA realizarán una sembratón para convertir el campus en una reserva forestal. Queremos fomentar la sembratón nacional, esa gran convocatoria que nos hace el gobierno nacional para alcanzar la meta de 180 millones de árboles. Hoy en el campus de la Universidad EIA pretendemos hacer una jornada donde alcanzaremos a sembrar un poco más de 400 individuos forestales. Tenemos especies nativas, por supuesto, de la región. Los árboles también llegarán a San Roque. En San Roque estamos trabajando con gramalote y con agrosavia en una gran sembratón para restaurar unas hectáreas importantes. Y en Marinilla, Cornare le enseñará a las personas cuál es su impacto ambiental. Vamos a contabilizar la huella de carbono como un acto simbólico para medir cuánto es esa huella de carbono de todos los que estamos presentes en el parque de Marinilla. El próximo martes se realizará una gran siembra de árboles en el parque ambiental Los Tambos de la Ceja.